Ahí esta grabando Cual pinche chilango de Fort Born Que es la chingada Ahí miren los movimientos del viejo Y eso que no trae las picudas Y no esta echando competencia ni mucho mas Pero Ahí nomas les dejo ese para que miren Ahí del viejo, vean lo que trae Es el El Juan de Alegría de aquí de Bowman Texas, ahí Así se le bautizo Y así se le quedo al viejo Muchos aquí Lo respetan al vato ahí Por los pasitos que se avienta Lo respetado aquí por las áreas de Bowman Orens, por Arthur Groves, por Latin Ireland Houston Buen Unos calces todos Si eres rubio Ella enamora esta terrible Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Te quiero un poco Te quiero un poco Una pirinola Para bailar Te quiero un poco Te quiero un poco Te quiero un poco Un saludo ahí Para la raza de California Zacatecas De ahí de Sinaloa De Durango Honduras Camaradas Catratos ahí a los Guatemala De ahí de Sinaloa No queremos ganar vistas Mira, ahí nomás Lo que es Dos, dos Dos, dos, dos Dos, dos, dos Ahí está, ahí está, sale ¡Suscríbete!